Aprovechando que nunca he subido una rutina de almuerzo, hoy les voy a enseñar a preparar esta sopita que a sus niños les va a encantar. Vamos a poner a hervir un cuarto de cebolla y un tomate. Una pechuga de pollo la vamos a limpiar muy bien y la vamos a picar en trocitos. Voy a sofreír las pechuguitas con un poquito de aceite virgen hasta que estén bien selladitas por toda la parte de afuera. El tomate y la cebolla que puse a hervir lo vamos a pasar a licuar. Y ahora voy a preparar las verduras que voy a estar utilizando, zanahoria, papita y un maíz tierno. En una ollita con un poquito de aceite virgen vamos a poner lo que licuamos. A mí me gusta colarlo para que no queden los residuos del tomate. Ahora sí vamos a agregar el pollo y los vegetales todos de una vez. Para sazón voy a estar utilizando un poco de consomé y adobo. Cinco minutos después a mí me gusta ponerle esta sopita de caracolito, si tú no quieres simplemente puedes hacer un arrocito blanco. Después de siete minutos esto ya está, como ven se mira muy bien y sabe riquísimo. Lo más importante es que a mi niño le gusta mucho y yo estoy segura que se lo intentas al tuyo igual.